Música Vamos a saltar aquí para ir hasta allá agarrar un número de teléfono para que Yashua pueda ir a jugar fútbol así que me acompañan ya estoy al otro lado amiga, tuve que hacerlo porque si no tengo que ir a una gran vuelta, salir por allá mire, entonces me sale más fácil hacerlo por aquí que estamos de patio a patio pero me picó algo bueno, ahorita vamos a caminar para allá para poder inscribir a Yashua que practique fútbol porque ya se está aburriendo y aparte es bueno que los muchachos hagan ejercicio se distraen ejercitan su cuerpo y se mantienen ocupados entonces vamos a ir para allá a ver si agarramos ese número mis amores aquí vengo amigas pero creo que no va a estar el entrenador sí, ya vengo cansada pero vamos a ver aquí con los muchachos a ver si está el número aquí es la cancha está hasta atrás de ahí de la casa donde nosotros está muy bonito y cabal ya agarré el número mis amigas pero me están diciendo los muchachos que va a ser hasta el otro año que van a empezar a entrenar bueno ya que falta una semana o dos semanitas por ahí entonces ya hicimos eso hoy vamos de regreso para la casa a saltarnos para allá amigas para no ir a dar esa gran vuelta verdad estamos acortando el camino está bien fresco aquí miren riquísimo porque allá atrás hay pinos cambio allá donde nosotros ahorita está caliente más que hemos estado bien ocupados pero siempre hay que hacer tiempo para todos amigas los hijos son muy importantes entonces para todo hay tiempo para todo hay tiempo menos para la muerte ahí sí ya no se puede hacer nada pero mientras hay vida amigas hay que echarle ganas buscar a qué hacer y no dejar las cosas que podemos hacer hoy para mañana porque el mañana no es incierto el mañana solo Dios lo sabe nosotros tenemos que vivir el día de hoy queriéndonos apoyándonos dando lo mejor de nosotros verdad atendiendo a nuestra familia no olvidándonos de ellos y así así es la vida amigos para hay que saber vivir para poder vivir una vida plena una vida llena de amor paz hay que saber vivir hay que aprender a vivir porque si no está difícil así que aquí vamos a brincarnos este muro nuevamente mis amores así que aquí las dejo regálenme una huellita de amor compártannos y si no se ha suscrito presione el subscribe ahí y forme parte de nuestra familia que es su familia aquí estoy montada en el cerco miren ahí hay donde caer cerca pero aquí donde yo estoy no miren voy a tener que saltar un poquito más y me tengo que apurar porque tengo también el el pollo en la en el fuego no voy a hacer que se me vaya a quemar buenos días mis amigas hermosas y aquí continuamos con Sazo ahí miren con un pie él está ahí sigue pintando ahí está ya casi va vamos bueno va él terminando lo que es todo la sala mañana dice que va a continuar con el pasillo yo lo dudo que mañana pero bueno vamos a ver qué dice Dios espero todos ustedes se encuentren bien que tengan un excelente día que nos acompañen a nosotros en este día tú querés que nos acompañen a nosotros que nos regalen una huellita de amor que nos compartan y nos dejen sus comentarios ahí en la cajita de descripciones y vamos a ayudarle aquí a Sazo continúen con nosotros ahí vamos a ver amigas el esfuerzo que está haciendo Sazo para que vean ustedes cómo le ha costado la pintada mis amigas ahora es Sazo Spiderman hombre araña bueno Spiderman porque hay mucha caraña por ahí pues tratando de ya está pintado aquí hombre si no lo hago yo quién lo va a hacer si eso sí es cierto así es de que ahora necesito la pintura por favor vamos a pasarle la pintura mientras lo estamos filmando hasta allá arriba está hasta arriba mis amigas en alto ¿verdad Sazo? si hombre tiene como esta casita una de las cualidades o defectos no sé qué sea yo creo que es cualidad cualidad porque se mantiene más fresco pero la hicieron demasiado paredes muy altas demasiado alta entonces por esa razón es de que pero está bonita ya ahorita con la pintura ya se ve más bonita pues sí ahora sí después de un buen tiempo después de un buen tiempo sí no la vimos ya ajá pues es que lo que pasa es de que hay tantas cosas que tenemos que hacer y no te puedes dividir en cinco ¿verdad Sazo? si no hacemos algo descuidamos otra cosa exacto y la ventaja es de que el día de hoy si no no estamos descuidando nada porque porque no tenemos nada programado para el día de hoy ni para estos días ¿verdad? ni para estos días entonces ahí sí se decidió él a hacer a pintar y también tenemos la estufa para la para ahí pero no la hemos puesto porque no la estufa no la estufa le estufa una que viene está nuevecita con un mango de cromo también que le hemos estrenado no la hemos estrenado pero creo que no la vamos a poner tampoco porque pues sí no se puede ¿verdad? ¿sazo menos? no, sí se puede lo que pasa es de que esa es la que está ahí no quiero no quiero hacer sentir mal a mi mamá claro ajá que es estufa la de ella sí y no quiero que que ella se sienta mal y que me digan sacamos la sacaron la estufa sí, no entonces por esa razón tenemos la estufa estamos nosotros usando la estufa de ella estamos usando la estufa de ella sí y la vamos a seguir usando hasta que ella diga que no ¿verdad? ajá hasta que la desesperemos no no hasta que hasta que bueno ella ella decida ella decida porque sí no puedo venir yo a poner condiciones porque ella todo el tiempo ha estado ella es la que ha estado aquí sí es la casa de ella exacto ella es la que ajá la que sería la la indicada para para que diga cuándo cuándo la podemos quitar sí sí pero no se ha quitado por esa razón no es porque nosotros querramos asado o sea eso es como así no queremos hacer asentimiento exacto ah pues miren ahí va para abajo asazo venimos a compartir un con ella y lo menos que estamos tratando es de que ella se enoja pues entonces ahí tenemos la estufa ¿ya se lo mostraste? no no pero ya la han visto ahí en los videos anteriores donde yo cocino esta ah no la negra no les he enseñado esa la tenemos en el laundry room en el cuarto de lavandería ahí está guardada ahí está ahí está ahí está esa la compramos en home depo ¿verdad saso? sí en home depo compramos miren ahí hay un desorden eso lo voy a quitar ahorita lo vamos a meter a la bodega y ya no lo vamos a tener ahí es lo que les estaba comentando en los videos anteriores ahorita ya no te vas a subir ahorita ahorita no ok hasta ahí entonces vamos en general en Estados Unidos quitan estas tapaderas sí los haulers para pintarlas pero yo las cortas yo no las quito ya tenemos un poquito ya se está perdiendo porque ya tengo rato de nuevo pero otra de las cosas es de que no le estamos dando dos pasadas de pintura no solo una porque primero Susy no quiere que se le eche tanta pintura a la pared a la pared y por otro lado que que bueno es un más trabajo pero estamos tratando de unos detallitos y se los haciendo de una vez si se dan cuenta ya dejamos un parchecito que estaba blanco entonces pero ya ya lo ya lo corregimos pero la cosa es ahorrar un poco de tiempo porque lo que más me cuesta a mí es pintar ahí arriba lo de las partes de arriba es lo que más me cuesta pues porque tengo que subir a la escalera y así como me ven aquí pintando con la escalera llevamos esa escalera pequeña y la llevamos como que estoy hablando de ella se me mio o es la fuerza de la voz entonces esa escalera la llevamos para allá para para el panteón de mi papá de mi abuela y con esa anduve pintando también porque no me gusta estar solo de espectador pero tengo que tener un panquito cerca porque necesito descansar esta pierna porque esta pierna se me cansa demasiado pues es la que hace mucha fuerza y como no casi no le paro si no estoy haciendo una cosa otra cosa entonces la pierna al final se cansa ya cuando me levanto ya ya está descansadita ya está lista para el otro día pero creo que estoy abusando de mi pierna esta y de esta también así es que ya más adelantito vamos a pintar una sección dos secciones de aquí una cada día para evitar de hacer tan mucho ejercicio porque necesito descansar así es de que siguen y acompáñennos y recuerden un día a día si recuerden que ahorita estoy fuera de servicio pero despuesito quien me va a faltar ahí se van a faltar miren miren amigas hermosas ahorita estamos lo que es limpiando el patio para que esté limpio pues ahorita que bajo un poco el sol me decidí a seguir cortando todo lo que es el pasto de ahí de alrededor de esta casita que no está terminada y lo de allá ahora solo lo voy a barrer para que se mire bonito ya a esta hora ya le hemos dado de comer a los caballos dos veces comida ya le dimos agua ahorita que venimos también de hacer un mandado ya le di agua otra vez y pasto entonces ahorita como Sazo está ahí adentro pintando yo me vine a limpiar aquí ya que termine aquí ya el sol le falta poquito ya me voy a limpiar lo que es la casa aquí aquí no es mucho aquí es poco lo que tengo que hacer porque ya solo es recoger el monte que pasó pero si aquí se me me pidió por un día porque dijo su palabra que yo todo no respira palabras y no pasa nada por un día que no así usted también que está allá en otro lado que no no está viendo recuerde que mientras estemos vivos tenemos esta esperanza tenemos un amigo fiel que aunque muchas veces nos sintamos solos no se olvide que nada de él tiene que que es español y que tanto anel le dice que nosotros lo anelemos a él él no se aburre cuando está triste él está anhelando de que usted hable con él aquí van todos futbolistas y entonces mis amigas así como le estaba diciendo recuerde que nunca estamos solos que siempre tenemos un amigo fiel que nos ama nos anhela y es el espíritu santo él es el que nunca nos deja solos entonces hay motivos para estar felices tenemos salud tenemos a dios y sobre todo que hoy tenemos vida verdad entonces de estar contentos mis amigas y amigos hermosos es de que estemos contentos y felices de que de saber mira disfrutar de nuestros hijos disfrutar de todos amigas porque mientras hay vida tenemos salud es de que disfrutemos aunque a veces sintamos de que está muy dura la situación todos los días son diferentes mira hoy qué hermoso está el día un hermoso día hay veces está lloviendo pero también es hermoso amigas no vamos a hacer aquí es hermoso amigas así que yo espero que allá donde ustedes estén estén disfrutando sepan que hay alguien que les ama que es nuestro padre dios creador y vamos a ir allá mis amigas vamos a filmar un ratito a los muchachos y ya no me fui con los muchachos amigas porque quieren que me brinque ese murito para ir hasta allá pero yo estoy ocupada si no me fuera con ellos pero ahorita no estoy muy ocupada y tengo que terminar esto miren ahí están las cabritas miren por allá se mira una no sé por dónde allá está una allá está el chivito comiendo voy a ver por qué están chillando o haciendo ruido miren qué bonita está qué chula miren esta es la cafecita y está la negrita que está ya escondida la negrita aunque se las quieran mostrar no la van a ver porque está escondida pero si voy a continuar barriendo ahí el patio amigas ahí les voy a dejar una fotito al final para que la miren ustedes hasta el final del video les voy a terminar de filmar allá donde sasso está terminando de pintar y espero ustedes les gusten nuestro contenido amigas es de lo que hacemos nosotros aquí en la casa no es verdad pero para todos aquellos que están en estados unidos los que han vivido así en este tipo de terrenos así yo sé que les gusta ver estos videos así que espero lo disfruten o regalen un like y nos compartan un like un like Gracias por ver el video.